Hola a todos, bienvenidos a vivisnes.com.mx Ahora si me vienen muy a cara Un poco deportivo Vamos a ver el caso de Sarah Cuenning Hola a todos, yo soy Jan y esta historia es algo bastante interesante porque nosotros manejamos redes sociales y pensamos en Instagram, en Facebook, en Twitter por ejemplo pero también hay otras redes muy importantes que se han creado como iTunes y iTunes también te da la posibilidad, aunque no es propiamente una red social donde tú subas tus fotos o tus videos o hagas comentarios sobre mira que padre, me fue en la fiesta, cosas por el estilo también es una forma de construir una red Si, lo curioso es que Sarah, que es precisamente una red productora y conductora de la aclamada serie de podcast Serial Y Serial, aunque pareciera algo muy fácil de hacer no lo es tanto porque yo creo que todos nosotros recordamos digo en lo personal yo escuchaba Calimán de chiquito en la radio también veía las ardillitas bueno, escuchaba las ardillitas porque era todo por radio y la ventaja que te da el audio es que puedes imaginar las cosas puedes decir a Calimán yo me lo imagino así y asado a las ardillitas me las imagino así y asado y esta chica Sarah emplea esta habilidad que nos da la radio bueno, el audio nada más no la radio porque lo manejo a través de iTunes esta habilidad de poder imaginar las cosas de una manera tan magistralmente bien hecha que se considera su trabajo Serial como una nueva era en los podcast de hecho Serial, para que tengan un poquito más claro de qué estamos hablando es un programa que creó ella, esta Sarah enfocado a una investigación que hizo sobre un asesinato que ocurrió en 1999 en el condado de Baltimore, en Estados Unidos y es muy curioso porque siempre pensamos que es una persona exitosa ya reconocida debe tener todo el equipo y toda la experiencia y toda la preparación pues déjenme decirles que comenzó este proyecto en el sótano de su casa ahí fue donde comenzó este proyecto y empezaron a bueno, tenían la idea de hacer algo de decir, pero ¿cómo lo hacemos? hay que hacer una especie de narrativa donde como se vaya pasando el tiempo que en este caso salía un episodio cada semana como se vaya pasando el tiempo vamos dando más datos y su idea los llevó a imaginar algo increíble hacer una especie de superproducción de HBO o de Netflix pero con puro audio y manejar iTunes para expresar lo que habían creado dicen los expertos que una de las razones por las cuales Siria fue la locura en redes sociales porque también Facebook, Twitter todo se comentó en todas esas partes pero donde principalmente hubo así mucho ruido fue en Reddit fue gracias precisamente a esta red social porque la gente empezaba a hacer su propia investigación llegaba a sus propias conclusiones y empezaban a hacer como que y yo descubrí esto y yo descubrí esto y fíjense que si yo conocía a fulano y empezaban a participar en la conversación entonces se hizo una mega conversación una comunidad alrededor del programa porque todo mundo daba su punto de vista y hay dos datos curiosos que me gustaría resaltar aquí el primero la temporada número 2 va a ser financiada exclusivamente por donaciones por gente que dijo ¿sabes qué? me gustó muchísimo tu trabajo quiero que te sigas dedicando a esto quiero que sigas investigando casos y los hagas de esta manera y nos los des a conocer y entonces están la gente donando dinero para que esta chica Sara se dedique exclusivamente a Siria es algo increíble y la otra cosa que quiero resaltarles es que cuando realmente haces algo que te apasiona y que te llama muchísimo la atención y que te das cuenta de que tiene muchísimo potencial y tú te enfocas aunque no haya un premio aunque no haya algo que te dijera ¿sabes qué? si terminas esta producción vas a ganar tanto dinero no simplemente enfócate en hacer las cosas y date cuenta que el éxito de tu trabajo ahí va a estar presente si lo subes a redes sociales o si la gente empieza a publicitarlo de boca en boca no definitivamente Sara llevó a otro nivel lo que es el concepto de haz la tarea que realmente hizo una gran investigación de hecho un dato curioso comenta ella en una entrevista que le hicieron que cuando vieron ella y su equipo porque obviamente no estaba ella sola sino que tenía un equipo que estaba ayudando a hacer la investigación que cuando su equipo se dio cuenta el impacto que tuvo Serial sintieron la presión y dijeron ¿saben qué? no podemos andarnos con medias tintas tenemos que hacer algo muy serio muy profesional de hecho comentan ellos que su objetivo no era declarar inocente o culpable a la persona que estaba en la cárcel su objetivo era simplemente informar los resultados de su investigación o